Bienvenidos a Cosas de lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y ahora vamos a comentar un vídeo que me han pasado que es de un tío de Argentina que propone, un oficialista que propone acabar con los restaurantes grandes para que la gente no tenga hambre o sea, acabar con restaurantes para... está chunga la cosa, no sé por dónde va a salir, esto son cosas que me envía la gente, tú mismo podrías enviarme estas cosas abajo en la descripción, en el comentario fijado, te dejo el link a Twitch para que puedas ver esto en directo o enviarme cosas muy raras y vamos a ver este tío lo que dice, vamos a ver esto, que quiere acabar con restaurantes para que la gente no tenga hambre o sea, a ver... ...que encontramos en el año 99, a pesar de que quizás por la guerra económica haya habido algunos declives bueno, 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 primero de todo me pongo esto porque habla muy bajito y guerra económica, o sea, el tema del conflicto económico este es que esto me alucina, todos los países que se gestionan así de forma... esto no es de Argentina, bueno, no sé, no sé dónde es esto bueno, lo que sea pues eso, Venezuela será, por lo del destino económico, que ahí lo dicen mucho vale, siempre que les va mal se inventan pues eso, que hay conspiraciones rarísimas pero esto de... no quiero decir las palabras con G, la batalla económica ¿qué es esto? es la primera vez en la historia... bueno, una de las pocas veces en la historia que se han inventado una batalla y la han perdido esto me recuerda a los australianos que hicieron la batalla aquella contra los pájaros y la perdieron también, pero bueno, por lo menos había pájaros o sea, era real la historia, o sea, había un enemigo pero aquí no, aquí es simplemente han generado tanta inflación y han generado tanto desastre que la gente pues intenta, sorry, cómo puede, que no puede producir y tal y se piensa en que, pues hay el conflicto este cuando... lo que pasa también muchas veces es que la gente en Venezuela como el dinero se devalúa tan rápido, no puede ahorrar entonces ahorra en lo que sea compra rápidamente cualquier producto para que, pues porque se pudre menos que el dinero el dinero está podrido enseguida, ¿sabes? o sea, tú de un día para otro pierdes un montón de tu ahorro si lo tienes en billetes por lo tanto, nada más cobrar lo que hacen es comprarlo todo y si tú compras un montón de, yo qué sé, lo que sea, chocolates o sea, tabletas de chocolate esas tabletas de chocolate al día siguiente seguirán valiendo lo mismo prácticamente porque, pues, falta para que caduquen pero el papel no, la moneda no entonces a eso le llamaban la batalla económica esta que realmente es supervivencia de todo el mundo porque es que no hay otra manera mira, que la gente no obedece a los dictámenes mágicos de planificación de la economía la gente se guía por sus propios intereses y punto, hagas lo que hagas tú con el socialismo no puedes conseguir que la mentalidad humana cambie siempre busca, pues, el máximo beneficio por el mínimo esfuerzo punto ya está, es que es así a ver hablan de los niveles de pobreza, Félix pero se sigue viendo gente comiendo de la basura no es un secreto para nadie ¿cómo? viendo los niveles de pobreza pues gente comiendo de la basura claro, que no queda otra si no puedes producir, si no puedes tal, si hay escasez que tú pasas por las avenidas o por esos grandes restaurantes y hay gente esperando que saquen la basura para comer de ella uy, ya sé por dónde van ya sé por dónde van dirán es que la basura está generada por culpa del restaurante porque el restaurante al ser malvado despelfarra comida y entonces si no hubiese ese restaurante esa comida se podría dedicar a otras cosas más eficientes y entonces la gente no tendría hambre tendríamos que acabar primero con los grandes restaurantes ¿por qué? ¿por qué? o sea, ya ha sido ¿por qué? ¿qué dice? ¿qué? ¿cómo? porque esa desigualdad esa desigualdad es la que genera la pobreza ah, se me había olvidado meter la desigualdad que hay que meterla en todo la desigualdad es la genera pobreza el no poder producir no genera pobreza las desigualdades o sea, si todo el mundo es igualmente pobre mágicamente serán igualmente ricos que algunos pueden comer y pagar en los grandes restaurantes y otros no tienen ah, para solucionar el problema de la comida es que como unos sí que pueden comer pues hagamos que esos tíos no puedan comer o sea, están menos razonados de lo que pensaba ¿para eso se trabaja, Félix? hay puestos de trabajo ahí, exacto para eso trabajan unos y el que trabaja mucho puede comer en grandes restaurantes y el que no trabaja no puede comer allí y encima los trabajadores del restaurante pues están cobrando, están trabajando algo es algo, ¿no? eso es justo eso es justo que el que trabaja come y el que no trabaja no come o sea, que tú cobras que tú cobres por trabajar que cobres tu propio sueldo y si decides, pues no tener o sea, si no tienes ahorros ni tienes nada me parece absurdo o sea, claro si no trabajas, pues puedes tirarte ahorros o de lo que sea de inversiones y tal que hay, pues difícilmente ¿no? en el socialismo te toca eso ya lo decían, ¿no? que entra en la constitución de hecho en la constitución de la Unión Soviética decía eso que quien no trabaje no comerá madre mía ahora ni siquiera aquí en Venezuela han llegado al aunque trabajes tampoco comes para mí es justo busquemos en Wikipedia ¿qué significa la palabra justicia? ¿busquemos en Wikipedia? ¿qué significa la palabra justicia? que me ha faltado o sea, que me falta la chapa que pueda poner de todo esto ¿cómo intenta justificarse? pero bueno, ya ha dicho eso que como es desigualdad como unos pueden y otros no que no pueda nadie aquí o le damos todos o la vendedora de caricias al río ¿no? es eso, es la mentalidad que trae la pobreza ¿no? es la envidia esta el que decía creo que lo decía Pérez Reverte ¿no? que España es un país en el que si tu vecino tiene un coche tú no quieres tener uno sino que quieres que el otro no tenga pues es que es esa mentalidad como unos no pueden ir al restaurante pues que nadie vaya pero ni siquiera se centra en cómo solucionaría eso el hambre o sea, simplemente están diciendo que como unos no pueden comer en el restaurante que es injusto que otros sí que puedan y es que no intentan ni siquiera solucionar la pobreza simplemente intentan castigar la riqueza o sea, fijaos la mentalidad pues que sin este restaurante esos pobres ni siquiera tendrían la comida de la basura o sea quiere llevarlo a peor o sea, si ya está mal quiere empeorarlo todavía más yo no entiendo esas mentalidades de verdad es una mentalidad para empobrecer cada vez más es que cada medida que se toma en esta línea empeora toda la situación empeora todo y sí, hace una igualdad en la pobreza la pobreza de este tío no o sea, momento momento tengamos muy claro que no que este tío no creo que pase hambre pero pero sí es que quieren conseguir que en Venezuela no haya ni basura el sueño Greta Thunberg ¿no? pero es que es que me fascina esto me fascina y y bueno hay gente que sigue defendiendo estas mentalidades y estos argumentos y tal cada vez yo creo que cada vez menos creo que al menos está haciendo una buena labor aquí y bueno la gente está dando cuenta de lo que supone esos países ¿no? pero bueno claro las nuevas generaciones los chavales que ahora mismo de esto claro el problema es que a medida que la gente crece se va dando cuenta esto pero los nuevos pues como son adoctrinados por la escuela y cada vez más porque cada vez es más basura la educación pública cada vez se meten más chorradas y más cosas en la cabeza porque ahora están con el tema feminismo y todas estas cosas que vamos que es espectacular y bueno y cada vez de esto que es curioso ¿no? que la ideología de los trabajadores que es el socialismo cuanto más trabajas menos eres o sea menos defiendas la ideología de los trabajadores ¿no? la izquierda es la izquierda los partidos de izquierda son los partidos de los trabajadores cuanto más trabajas menos apoyos a los los trabajadores o sea los partidos de los trabajadores eso me parece impresionante es que es espectacular la izquierda es el partido del que no quiere trabajar o del que no ha trabajado o del que no conoce lo que es el trabajo y tal es espectacular y bueno con esta mentalidad siguen de verdad que me parece increíble así que bueno hasta aquí el vídeo recuerda que tienes que hacer lo que se tiene que hacer después de haber visto un vídeo que es darle a me gusta compartir y suscribirse y además venir a Twitch que te lo dejo abajo en la descripción así que vente y me podrás pasar vídeos o podrás ver como comento todas estas cosas en directo nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.